¿Qué haces demostrar que yo voy a perder el corazón de verdad? Así, así que lo que era, con la oportunidad de no mirar más, al final se cierra el círculo volante, las horas pasan sin saber, que mi futuro no tendrá peligro a caer. Bajo tu sombra quiero estar, y me protejas a la onda, que los errores siempre se han sin avisar. Bajo tu sombra quiero estar, y me protejas a la onda, que los errores siempre se han sin avisar. Bajo tu sombra, y me protejas a la onda, que los errores siempre se han sin avisar. Bajo tu sombra, y me protejas a la onda, que los errores siempre se han sin avisar. Bajo tu sombra, que los errores siempre se han sin avisar. Bajo tu sombra, y me protejas a la onda, que los errores siempre se han sin avisar. Bajo tu sombra, y me protejas a la onda, que los errores siempre se han sin avisar. Bajo tu sombra, y me protejas a la onda, que los errores siempre se han sin avisar. ¡Gracias! ¡A los arcos! ¡Que no le copas!